Hola, soy Ara Malikian, soy violonista y quería invitarlos a un concierto que tenemos muchísimas ganas de hacerlo el 13 de octubre en Guadalajara, en el territorio Telmex de Guadalajara en este concierto va a ser un viaje musical, tocaremos música desde Bach y Valdi hasta Radiohead o Led Zeppelin pasando por Paco y Lucía, así que os esperamos, queremos compartir con vosotros estas músicas tan bellas